La aplicación móvil Manitas para el aprendizaje de la lengua de señas LESA fue lanzada y donada de forma simbólica al Centro Escolar para Sordos Carlos S. Langeniger y el Colegio Bautista Internacional de Sonsonate. Nosotros tenemos población sorda dentro de la institución, tenemos también otros tipos de discapacidades, ceguera, sordera, syndrome de Down, pero estos espacios que se están abriendo ahora a nivel superior y esta donación de esta aplicación para nosotros significa mucho, ya que podemos a través de esta aplicación fortalecer esas habilidades de comunicación. Y pienso que esta aplicación va a ser muy útil para todas esas personas que quisieran aprender y quieren poder comunicarse con unas personas sordas y no lo pueden hacer. En nuestra institución nos enseñan acerca de la lengua de señas para poder comunicarnos con las demás personas. Bueno, yo tengo la oportunidad de ver esta app, vengo sorprendido, muy bonita esta nueva oportunidad, gracias a que nos han invitado, es importante, dice los profesores, todos los jefes de las universidades también, dice, muy bonito, que tengan esta idea, dice, de la app que contiene señas, muy bonita, dice, para todos, así que muchas felicidades. Según datos de la Universidad de Sonsonate, en El Salvador, existen actualmente 28,526 personas con alguna discapacidad auditiva, de las cuales más de 6,000 son sordas y aproximadamente 19,000 tienen pérdida auditiva. Esta aplicación surge como una respuesta a la complejidad del aprendizaje de la lengua de señas, ofreciendo así una herramienta innovadora que fomenta la comunicación inclusiva y el entendimiento entre diferentes comunidades. ¡Suscríbete al canal!